Yo te dije, te lo explique con manzanitas No salgas de tu casa, pero saliste ¿Ya cuantos infectados somos ya? No se O no se, 100.000 Ah ya, 100.000, 100.000 Somos 100.000 infectados Y es que así somos los peruanos Uno le explica, le explica Uno le explica Si o no, le explica bacán, todo chévere Para que entienda y sale Y este don sale Él sale, tú sales A comprar cerveza Toque de queda a partir de las 8 Y sale a partir de las 8 En la libertad, otro departamento A partir de las 4 Y sale a partir de las 4 No entiendes tú, ¿no? Ya somos 100.000, ¿ya? ¿Hasta cuánto quieres que lleguemos? No vas a entender Solo te pido una cosa, por favor Quédate en tu casa Joder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video